Ah sí, ¿sabéis por qué tengo esta confianza y seguridad en mí mismo? Porque lo he aprendido el mejor Vamos a empalmar rápido temas, vamos a empalmar rápido temas, vamos a empalmar rápido temas Venga que yo creo que puedo, venga que yo creo que puedo De Don Esteban Ocon Don Esteban Ocon me ha enseñado a tener Confianza en mí mismo Y creerme probablemente mucho mejor de lo que soy, ¿vale? Mucho mejor de lo que soy Vamos a hablar un poco de estas palabras de Esteban Ocon O sea, de primeras, ¿con el titular qué opináis? Porque no vamos a leer solo el titular, ¿eh? Vamos a leerlo todo De primeras, sin ser cierto También es verdad Y esto no es mentira Que Esteban Ocon es uno de los compañeros más duros En todos los sentidos que ha tenido Fernando Alonso en Fórmula 1 Esto no es mentira Esto es un hecho Es de los más duros que ha tenido Fernando Alonso de compañero Para bien y para mal En el sentido de tener un ritmo no muy lejano a él Y además, bueno, luego en pista No ser precisamente lo más amable Ahora Igual Igual En este titular al menos Ahora vamos a leerlo todo, ¿vale? Se está olvidando De cierto campeón del mundo británico Otro campeón del mundo británico Que compartió equipo con Fernando Alonso Y que malo no era Malo no, no era Precisamente Lo que pasa es que aquí Bueno, vamos a leerlo todo, ¿eh? Vamos a leer el artículo Y luego entramos a la discusión, ¿no? Porque Claro A nadie se le ocurre pensar Que Esteban Ocon es mejor piloto que Kimi Raikkonen Pero tampoco es mentira Que Esteban Ocon Ha competido mejor contra Fernando Alonso Que Kimi Raikkonen Cuando compartió equipo con Fernando Alonso Pero bueno, vamos a leer a ver ¿Qué más tiene que decir El bueno de El bueno de Esteban? Esteban Ocon Ha rendido un alto nivel esta temporada Bueno No es un mal nivel El de Ocon este año, desde luego Con Ta-ta-ta Consiguiendo puntos Me interesa las declaraciones de Esteban Ocon La verdad No leo todo lo que dicen sobre mí Eso está bien Porque creo que si eres piloto de Fórmula 1 O eres súper famoso Y estás todo el día leyendo lo que te dicen Te puedes volver completamente melones Muy bien hecho Sobre todo Intenta aprender castellano lo menos posible Porque hay mucho tarago aquí Diciéndote cosas demasiado feas, ¿vale? Espero que cuando Lo haga bien Sea comentado como O sea, que el observador Tenga más o menos la misma idea Pero dicen Bueno, es cierto que mucha gente dice Ah, no me di cuenta de tu Clasificación en Spa O olvidé que ganaste el año pasado Admito que Lo encuentro un poco extraño Al final de este año En la clasificación Comparado con Fernando Es un 9-7 para él Pero tengo unos pocos puntos más En las estadísticas En la clasificación A ver Esteban Eres plenamente consciente De por qué tiene más puntos Que Fernando Aloso Esteban Esteban No te pilla por sorpresa Esteban Esteban Escúchame Esteban Sabes perfectamente Porque tiene más puntos Que Fernando Aloso Primero Porque te los has ganado Nadie te quita eso Y segundo Porque igual Fernando Ha tenido Algunos problemillas Algún que otro fallo De fiabilidad Puede ser que haya sufrido Fernando Aloso Esteban No sé Como es compañero tuyo De equipo Igual algo has observado ¿No? Rollo Hostia Que esta persona Se le ha roto el coche Antes de salir Por ejemplo En alguna carrera Quiero decir Esteban Esteban Nos conocemos ¿Vale? Que esto Insisto Para mí no quita Que Esteban Ocon Esté haciendo buena temporada Yo quiero Dejar claras varias cosas Creo que Esteban Ocon Está haciendo una muy buena temporada Hay que hacer muy buena temporada Para estar compitiendo En puntos a Fernando Aloso E incluso estar por delante Independientemente De que Fernando Merezca más puntos Creo que tampoco También es justo decir Que Esteban Ocon No merece menos puntos También es justo ¿Vale? Que la mala suerte De Fernando Aloso Y la poca cantidad de puntos Que tiene Fernando Para lo bien que lo ha hecho este año Que no eclipse Que Esteban Ocon También lo está haciendo bien ¿Vale? Independientemente De que sea evidente Que Esteban Tiene un complejo Con Fernando Que no se lo acaba El año pasado Si hablamos de clasificación Acabamos empatados 11-11 Lo cual tiene bastante mérito Lo cual tiene bastante mérito Esto es indiscutible Porque además Dentro de lo que cabe Aunque a veces Tiene muchos matices ¿No? Porque una clasificación Uno tiene que sancionar Otro no tiene que sancionar Tal En general Creo que es como El dato más puro que existe ¿No? Porque a priori En clasificación No entra tan en juego La suerte Como en una carrera Dice que acaba un empate Y mira la carrera de Fernando Y el único compañero Que ha estado A su nivel Fue Luis Los otros No lo hicieron mejor que yo Ahora hablamos Esteban Personalmente siento Que está haciendo un buen trabajo No lo discuto Es un poco extraño A veces ver desde fuera Como hay dos Pepecitas Hace mucho aquí Esteban Oconlo De buscar La falacia del hombre de paja Como diciendo Que mucha gente dice tal No sé Esteban Yo creo que No hay que buscar Tantos enemigos fuera O sea cualquier persona Con dos de frente Sabe que no está Haciendo mala temporada Pero tampoco Los resultados Engañan a nadie Quiero decir Todo el mundo sabe Que Fernando Alonso No tiene más puntos Que tú esta temporada Porque la fiabilidad La ha respetado Mucho menos Cati Simplemente Ya está No pasa nada Y yo ahora os pregunto Os pregunto En esta frase Que dice Esteban Ocon Para mí No es el mejor piloto Que ha compartido equipo Con Fernando Alonso Desde Hamilton No Pero si os digo una cosa Y esto igual es polémico Pero si os digo una cosa Es el tercero No el tercer mejor piloto Que ha compartido equipo Con Fernando Alonso Pero si el tercero Que mejor le ha competido Yo creo que evidentemente Hamilton se lleva El galardón principal El segundo Que de este se ha olvidado Esteban Ocon No sé muy bien por qué Me parece que Jenson Button En el 15 y el 16 Aún con la castaña de coche Y con lo complicado Que es sacar conclusiones De esas temporadas Lo hizo bastante bien Pero el tercero es él Porque aquí claro Aquí claro Puede parecer que Me estoy olvidando De Kimi Raikkonen O de Felipe Massa Pero aquí ¿Qué tenemos en cuenta? ¿Qué tenemos en cuenta? ¿Cómo han rendido Al lado de Fernando Alonso? O lo buenos Que han sido En sus carreras deportivas Porque creo que Felipe Massa Vamos a ver Cuando se le tira Esteban Ocon Pero Felipe Massa Ha dejado más huella En automovilismo Que Esteban Ocon ¿Vale? Veremos hasta donde llega Esteban Ocon Es joven Y desde luego Kimi Raikkonen Ha dejado más huella En la Fórmula 1 Que Esteban Ocon Pero es verdad Que ni Felipe Massa Rindió bien Contra Fernando Alonso La diferencia fue Muy abultada En proporción Y también es verdad Que Kimi Raikkonen Probablemente El peor Kimi Raikkonen Que hemos visto En Fórmula 1 Sea el que acompañó A Fernando Alonso Entre 2014 Y ya En el año 2014 Esto es cierto Luego hay otros pilotos Antes Aquí estamos contando Desde Hamilton Porque la frase de Ocon Es desde Hamilton ¿No? Antes Bueno Trulli lo hizo bien Fisiquela también Lo hizo bien Pero yo diría Que Ocon Lo ha hecho mejor Que ellos Sinceramente Creo que ha sido Más duro Para Fernando Y más competencia Que Fisiquela Y que Trulli Pero no que No que Jenson Button O que desde luego Luis Hamilton Que al mismo Lo reconoce Entonces Claro ¿Qué tenemos en cuenta? ¿Qué tenemos en cuenta? Aquí Tenemos en cuenta Que al lado de Fernando No lo hicieran bien O la huella Que han dejado En Fórmula 1 Porque yo sí que estoy De acuerdo En que Esteban Ocon Lo ha hecho mejor Al lado de Fernando Alonso Que Kimi Raikkonen Y que Felipe Massa Es que yo creo Que eso no lo podemos discutir Ahora Como leyendas De la Fórmula 1 Kimi Raikkonen Es una leyenda discutible Y para mí Felipe Massa Ha dejado más huella En la categoría Que Esteban Ocon Y también es cierto Sobre todo en el caso De Felipe Massa Que la diferencia de puntos Era más abismal Porque Tenían coches para ganar O para estar en posiciones De Posiciones muy altas Entonces Quieras que no Eso desequilibria Bastante la balanza Pero también es verdad Que joder Felipe Massa No fue capaz De ganar una carrera En toda esa época De Ferrari Al lado de Fernando Alonso Entonces De 2014 no hablo tanto Porque el coche Ya era claramente peor Pero aún así Fernando consiguió podios Y Kimi Raikkonen Corregirme Si me equivoco Pero no consiguió ninguno En esa temporada 2014 Entonces no sé A mí no me parece una locura Lo que dice Esteban Ocon De que ha sido No el mejor compañero de Hamilton Es el Jenson Button Lo siento Esteban No tienes ese mérito No No ha sido tan competitivo Como Jenson Button Para Fernando Alonso No lo ha sido Insisto No quiero sacar tampoco Muchas conclusiones Porque al final El 2015 fue un meme absoluto Y el 2016 Bueno Fue un poquito más Un poquito más de fiabilidad Pero también es complicado Sacar conclusiones Y No voy tanto a que le ganara tal Porque si Button le gana en 2015 A Fernando Alonso Pero no por ello voy a decir Que Que hiciera mejor temporada Porque era muy complicado Sacar conclusiones Desde el año 2015 Pero desde luego Amigo Esteban Ocon Desde Hamilton No era el segundo En todo caso el tercero ¿Vale? Y en toda la trayectoria De Fernando Alonso Ese tercer puesto Te lo está jugando Con Fisiquela Y con Y con Trulli Yo creo que Lo ha hecho mejor Esteban Ocon Que Fisiquela Y que Trulli A nivel de competir Contra sus compañeros ¿Vale? La verdad es que Trulli Tiene victoria Bueno y Esteban También tiene una victoria ¿No? Que Bueno A ver Es que claro La victoria de Esteban Ocon Es indiscutible Existe Eso está Eso pasó Pero Cualquiera Que no viera Aquella carrera Puede pensar Que es una masterclass De conducción De Esteban Ocon Y fue una circunstancia De cúmulos De buena suerte Que no pasa nada Que hay que estar ahí Y competir Cuando puedes competir Y por lo que puedes competir Y lo hizo muy bien Pero Es cierto Que el hombre de la victoria De Esteban Ocon El hombre de la carrera Aparte Esteban Ocon Fue Fernando Alonso Entonces Quiero decir Yo por ejemplo Creo que la carrera Más brillante De Esteban Ocon No es necesariamente Su victoria en Hungría Creo que ha tenido Atuaciones mejores Con resultados más discretos Pero en aquella carrera Coincidieron las circunstancias Que coincidieron Hamilton saliendo solo Que teniendo que remontar Desde atrás La Tizzi Haciendo un tapón increíble Desde la tercera posición El peleándose la victoria Con un Aston Martin Que era un coche De igual nivel o inferior Al final Coincidieron una serie De circunstancias Por las cuales Se le puso de cara Una victoria Que luego hay que pelearla Y luego hay que ganarla Pero Claro De aquí a unos años Se nos puede olvidar Y pensar que aquello Fue una carrera De con espectacular Entonces No me parece unas declaraciones Para provocar No me parece unas declaraciones Malas Ni peligrosas Ni de mal rollo Simplemente Es evidente que a Esteban Ocon Le afecta y mucho Las comparaciones con Fernando Alonso Y creo que En parte sabe Que Estar por delante De Fernando Alonso En un mundial Cuando es tu compañero de equipo Es algo que no pasa muchas veces Y que Quieres que Tenga el mérito Que tú consideras Que debe tener Y yo se lo doy Creo que Esteban Ocon Está haciendo un temporadón Independientemente De sus actitudes Con Fernando y tal Pero También es evidente Que esta obsesión De Esteban Por reafirmarse Es porque esa Afirmación No le viene desde fuera Y porque tiene un poquito De complejo de Fernando Que no pasa nada Que es normal Es normal Pero tiene un poquito De complejo de Fernando Es completamente entendible Pero tiene un poquito De No pero mirad la posición Que estoy yo en el campeonato Que tengo unos pocos puntos Más que él Que es normal Vale Y el año pasó Empatamos en clasificación Si es normal Que cuando estás compitiendo A la una leyenda Quieras que se te reconozcan Los méritos Y es cierto que A Esteban A Esteban no se le reconoce Lo suficiente Lo bien que está compitiendo Con Fernando Pero bueno La fórmula es esto Amigos Cuando te toca competir Con alguien tan bueno Como Fernando Lo único positivo Es que tienes todas las de ganar Si no pierdes por mucho Ya lo estás haciendo bien Y en el caso de Esteban El año pasado No perdió por mucho Y este año Incluso va por delante A falta de De siete carreras Veremos como queda la historia Así que No sé Esteban Si me estás viendo Que yo sé que sí Que me ves muchísimo No eres el segundo mejor piloto Que ha competido Contra Fernando Alonso Desde Hamilton Eres el tercero Y si contamos Toda la trayectoria de Fernando Creo que también el tercero Pero te estás peleando Un poco con Trulli Con Fisquera ¿Vale? In my honest opinion Que es una expresión inglesa Que no me gusta usar Porque yo soy español de España Así que ¿Dónde vas? ¿Dónde vas?